Iniciamos ayer todo el proceso jurídico, ¿verdad? Entonces yo quiero que, por favor, esto siga adelante, se haga justicia y que no se vayan a vetar, no se vayan a vetar. Por favor, yo quiero que estas dos muertes, de verdad, se le haga justicia. Presenten pruebas de verdad, verdadera, que se haga como fueron realmente los hechos. No es que yo, ¿verdad? Este, esté pidiendo otra versión, sino la verdadera, o la verdadera. Mi hermana era una persona alegre, pero muy centrada. Era una persona que siempre permanecía en su hogar trabajando, ya que era madre de dos niños, era madre soltera de dos niños. Tenía 36 años, deja un niño de 7 años y una niña de un añito y cinco meses. Lo que pedimos de verdad es que se haga justicia y que se esclarezca todo, que no distorsionen las informaciones. Muy bien. Que todo, que haya claridad, porque entendemos de verdad que las personas no salen a la calle a matar, pero todos tenemos que ser conscientes de lo que hacemos, ¿verdad? Tenemos que tener conciencia, una conciencia despierta, de que si salimos a la calle es con los cinco sentidos.